Bueno, Yaritza, primero que todo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar en Latinx Now. La verdad que para mí es un honor, un honor estar acá contigo. No puedo dar felicidad, me parece que tu historia es impresionante, es increíble. Me inspira mucho a mí, así como sé que le inspiran muchas mujeres latinas. ¿Qué se siente? O sea, ¿tú alguna vez en la vida soñaste con esto? No, yo no soñaba con vivir toda esta experiencia tan increíble. Se veía como un mundo tan lejano, donde no encontrabas a alguien que se pareciera a ti, donde tal vez tus posibilidades económicas no te permitían llegar. Vi que estabas en Vanity Fair, vi que estabas en Vogue México. Una de ellas decía que nació una estrella. ¿Tú te sientes como una estrella? Me siento extraña, eso no cabe duda. Cada vez que volteo a ver todas esas revistas es increíble, porque verme ahí y decir, ¿cómo es posible que estoy ahí? ¿Qué pasó? Es en serio. Pero, no sé, muchas personas me dicen, ya eres una estrella, ya estás ahí. Es que sí eres, estás diciendo que sí eres. Y luego me dicen, es increíble que aunque no lo hayas soñado, estás ahí, nos estás motivando, estás haciendo cosas que a nosotros nos hace reflexionar y decir, si se puede. Entonces creo que sí soy una estrella. Si eres una estrella. She's a massive star. For me, she's a massive star. I was more nervous than she was. It was like if she was interviewing me. Yes. I was like, it's such an honor to be here with you today. Is she as peaceful as she was in an interview? She has like an aura. Like when she speaks, you're like... It's calming. It's so nice, right? So nice. I gotta say, when I see her succeeding, and it's like, I feel something. You're like, you deserve it. You go, right? I feel like I'm succeeding with her. I don't know, it's weird. It's weird. It's really awesome. It's just she deserves it. It's not like something just she's... Everything happens for a reason. If she's there, it's because life and God, or whatever you believe in. Destiny, the universe. Like she deserves it. Yes, all right. But you know what? That's not it for the interview. This is just an excerpt of it. We will show you more of it in the coming shows as we approach Oscars. So there's more to come with Yalitza. This is Latinx now. And if you liked what you saw, hey, subscribe. You know the button, so click it. Yeah, the one, where? Right here. It's right here. It's right here. Or maybe... Or maybe... Or maybe... Or maybe... Or maybe... Or maybe...